Cuanto te amo madre y te prometo que siempre, siempre estaré a tu lado Que linda es mi madre, es el tesoro más grande que yo tengo Solo le ruego adiós, que nunca se la lleve a mi madre, porque sin ella no vive Que linda es mi madre, es el tesoro más grande que yo tengo Solo le ruego adiós, que nunca se la lleve a mi madre, porque sin ella no vive Yo les aconsejo, a esos hijos sin ratos que nunca adorará su madre Y andos de una madre, se paga caro y nunca tendrán la bendición de su madre Unidas por siempre y para siempre las hermanas Berta, Mayra, Elba y Yolanda Orecoca en Matahuasi con José Rivera Que linda es mi madre, es el tesoro más grande que yo tengo Solo le ruego adiós, que nunca se la lleve a mi madre, porque sin ella no vive Yo les aconsejo, a esos hijos sin ratos que nunca adorará su madre Y andos de una madre, se paga caro y nunca tendrán la bendición de su madre Yo les aconsejo, a esos hijos sin ratos que nunca adorará su madre Y andos de una madre, se paga caro y nunca tendrán la bendición de su madre Desde el cielo, derrama bendiciones, Florencia Balvin Lazo, Paragual de Román Balvin Cuánto te quiero mamita linda, eres la luz de estos mis ojos Gracias por darme la vida, yo he de pedirle a ti Gracias por ver el video